hola amigos de mi canal aquí estamos de nuevo con otro vídeo relacionado con impresoras tenemos impresora de la marca epson el modelo la l 31 10 que son las nuevas versiones de epson que ha sacado esta impresora tiene sistema adaptado pero bueno lo que voy es que al momento de encender la impresora enmarca este error este error es sinónimo de atasco de papel ahora qué es lo que puede pasar lo que puede pasar son varias cosas como lo comentaba el cliente es que puede ser que aquí se les haya metido algún pedazo o algún tipo de elemento que que interfiera con el sensor electrónico a ver aquí vamos a ver algo aquí a simple vista bueno ya visualizó algo a ver vamos a ver si él nos ayuda el foco de la cámara pero justamente esa partecita blanca vamos a hacer acá a ver sí ahí está a ver voy a hacerles un acercamiento para que observen justamente esa parte que ustedes están viendo ahí está justamente esa parte es un objeto extraño al impresora es que me imagino que no sé de qué forma se les cayó para que haya terminado ahí pero me imagino que ese objeto está impidiendo que el sensor cumpla su trabajo entonces que tenemos que hacer como pueden ver no hay una forma simple de acceder a la paz a su objeto y extraerlo así que nos toca hacer lo que nos toca hacer aquí amigos es desarmar el equipo y extraer manualmente ese objeto amigos ok amigos entonces vamos a proceder a armar el equipo a desarmar perdón vamos a apagar el equipo y vamos a desconectar el tomacorriente esperamos unos segundos y otra cosa amigos siempre deben de consultar con su técnico de confianza y vamos a esperar que ya creo que se apaga se apagó entonces desconectamos el tomacorriente ya se desconectó del tomacorriente y vamos a proceder a armar ok amigos vamos a quitar los tornillos vamos a proceder a retirar la unidad del escáner amiguitos entonces vamos a ver algo a ver vamos a mostrarles algo lo que ustedes están viendo en esa parte esto vamos a decir el síndico como estornillador a esta parte es el sensor electrónico este brazo que ve que ven que está alzado es que detecta y envía una señal de que hay hoja o no hay hoja pero este este brazo del sensor siempre está en posición de cerrado en esta parte así que es objeto que ustedes están viendo que está acá hace que ese brazo esté en esta posición entonces tenemos que retirar ese objeto y vamos a ver cómo este brazo regresa a esta posición inicial esto tenemos que retirar y retirar ese objeto amigos ok amigos lo hemos retirado con este destornillador ahí está que ha sido esto es la mina de una espera o bueno como lo quieran decir no pero sé que esto pertenece a un esfero un bolígrafo ok retirado esto como les indique como pueden ver este el brazo del sensor electrónico el bracket regresó a su posición original si vieron que anteriormente estaba aquí por lo que estaba este objeto que estoy sosteniendo pero al retirarlo ya regresa a su posición de inicio que es normalmente abierto que regresa a esta posición ok amigos entonces vamos a verificar si por av encontramos otro objeto aparte y vamos a seguir haciendo más revisión amigos hola amiguitos ok amigos entonces ya hemos revisado la impresora si internamente hay otros elementos ajenos a ella cuando hemos visto también hemos revisado lo que son los módulos se encuentran con tinta así que por ende lo que nos quedaría hacer es armar nuevamente el equipo y hacer unas respectivas pruebas para ver cómo está el proceso de el mecanismo y sus inyectores ok amigos después de haber realizado todos los procesos que ustedes acabaron de ver que es un proceso muy sencillo hemos hecho una impresora y como ven ya no me está marcando ese error de atasca de papel como pueden ver lo que fue causado por este objeto así que siempre deben tener mucho cuidado con sus impresoras o las cosas que pongan encima de nuestra impresora ok hecho esto que más vamos a hacer así que vamos a sacar un test de inyectores y entonces con eso ahorita lo que hicimos vamos a sacar un test con el botón de encendido el botón de stop y el botón de encendido esperamos hasta que parpadee y soltamos los dos botones y de esta forma obtendremos un test y vamos a verificar como este test de inyectores bueno aquí tenemos el test de inyectores amigos ahora podemos mandar una limpieza para corregir lo que falta que es realmente muy poco y con eso podría solucionarse el resto de inyectores que falta ahora amigos vamos a mandar una limpieza de cabezales esperamos unos segundos y aquí empezará la limpieza de cabezales entonces vamos a esperar unos minutos hasta que termine y vamos a verificar nuevamente ok amigos pues acaba de la limpieza esa limpieza que mandamos vamos a pagar el equipo para realizar un test y como sacamos el test presionamos el botón de stop reset y el botón de encendido por unos segundos esperamos hasta que parpadee el botón de encendido soltamos los dos botones y en este momento nos saldrá un test y vamos a verificar cómo están los inyectores amigos así que vamos a esperar unos segundos nada más ya jaló la hoja ahí ya tenemos y vamos a ver cómo es el test amigos vamos a revisar pueden ver falta una línea y acá arriba falta otra y aquí el color si faltan dos líneas pero bueno eso tranquilamente con las impresiones con nosotros le hicimos eso tranquilamente puede destaparse puede liberarse estas partes restantes que son muy pocas realmente entonces amigos para concluir el vamos a sacar una fotocopia de esto a color entonces amigos siempre deben si ustedes quieren hacer algo con sus impresoras amigos ustedes deben de asesorarse guiarse por un técnico de confianza antes de realizar cualquier cosa con su impresora entonces vamos a esperar aquí estamos teniendo la impresión que nosotros mandamos ya tenemos bueno amigos aquí tenemos nuestro test de nuestra impresora una fotocopia que mandamos a color vamos a mandar otra en negro y vamos a ver cómo saca el negro la que mandamos como vieron es que faltan dos inyectores por liberarse en el color 100 así que esa es la parte que ustedes están viendo aquí tenemos en negro y en negro si está mejor como pueden observar está muy bien también y aquí tenemos el de el de cola la fotocopia color estas partes restantes que falta como les comenté son por estos dos inyectores que falta pero eso con las impresiones que nosotros mandamos se podría liberar pero bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo si les gustó denle un like suscríbase a mi canal cualquier comentario en la parte de abajo y nos estaremos viendo en un próximo vídeo saludos amigos